Presidente encabeza videoconferencia de coordinación con los líderes de ProSur por coronavirus. En la instancia se realizó un recuento y análisis de las medidas adoptadas por cada país y se acordó mejorar la coordinación, facilitar las repatriaciones dentro del bloque, buscar fuentes conjuntas de financiamiento y la compra colectiva de insumos. El presidente Sebastián Piñera encabezó este lunes la segunda videoconferencia con presidentes de países miembros y observadores de ProSur para evaluar las acciones desplegadas y coordinar nuevos esfuerzos regionales contra el coronavirus. En la instancia, se acordó profundizar la coordinación de los distintos países para tener una colaboración efectiva, trabajar en la repatriación de nacionales, la exploración conjunta de fuentes de financiamiento y la compra de equipos e insumos para enfrentar la pandemia. El lunes 16 de marzo fue la primera reunión de líderes de ProSur para tomar medidas conjuntas, compartir información y organizar las naciones como bloque para enfrentar la enfermedad.